El cronograma, creo que todo el mundo lo puede estar viendo, lo puede estar analizando, creo que está en la pantalla todo, creo que está todo presentado, así que van a poder descubrir ahí todas las clases, los temas que se van a ir dando, la fecha de los exámenes, y bueno, de esa manera tenemos organizado este año la asignatura que se llama entonces Anatomía y Fisiología Animal. Ahora, para las clases que vamos a tener ya a partir de la semana que viene, como vamos a estar en un aula de práctico, aula digamos de laboratorio, deberían estar lo posible con guardaparro o alguna chaquetilla, algo, porque en muchas de estas clases, o al menos algunos de los temas que vamos a estar abordando, también vamos a tener algún acercamiento a la práctica, que así van a estar observando algunos de los aparatos y sistemas que estudiamos en las clases que tienen ahí en el cronograma. Todas las informaciones ya la tienen subida en el CIAR, que va a ser el medio de comunicación también, ahí está el programa de la materia, el cronograma, está cargada esta primer clase, digamos el PDF que vamos a mostrar ahora, y bueno, después si todo sale bien con el tema de la grabación, les compartiremos también el link para que puedan escuchar y ver de nuevo la clase para aquello que lo necesite. Así que bueno, si no hay mucha duda respecto al cronograma, les voy a presentar un poquito algunos lineamientos de cómo vamos a estar trabajando, lo que corresponde al tema de la regularidad, bueno, esta materia tiene la opción de promoción directa, es decir que si logran obtener en los parciales o en los recuperatorios una nota que sea de 7 para arriba, o 7 o superior, tienen la condición de promoción, ¿no? Que es una promoción directa donde ustedes después se anotan para el examen final y directamente se les carga la nota sin necesidad de ir a rendir, ¿no? Bueno, vamos a detener esta presentación y vamos a mostrar otra, mientras tanto si Nancy o Cecilia quieren ir... Sí, ahí yo les comunico algo. ¿Comunico algo? A ver qué busco, acá está. Mientras el profe busca, realmente les quería decir que es bastante... Bueno, yo soy Nancy Rodríguez, mi compañera ahí está Cecilia Laudate, seguramente la están viendo. Nosotros le vamos a dar la parte de fisiología entre las dos, o sea, en dos comisiones. Lo que sería muy importante es que ustedes estuvieran conscientes de ese... estudiar bastante bien para los parciales, y entonces sacar de 7 para arriba hace que ustedes tengan después una materia menos para rendir. Pero en realidad, bueno, tienen que lograr ese 7, para eso hay que seguir la materia, hay que venir a clase, hay que ir leyendo, y normalmente completar bien las guías de estudios que siempre estamos trabajando. Entonces, bueno, si eso lo hacen, tanto en el 7 lo pueden tener en el parcial o en el recuperatorio, pero no menos de 7, en ninguna de las dos áreas. Acuérdense que es una materia que es conjunta entre anatomía y fisiología, y el estudio no puede ser que tenga un 10 en fisiología y un 5 en anatomía, porque no llegamos al 7, por más que esa suma dividida 2 nos dé 7, tiene que ser el 7 en realidad en las dos áreas, o sea, que hay que estudiar las dos partes para que esa sea la reducida. Se pueda completar la promoción de la materia. Bueno, eso es lo que les quería decir, porque por ahí, eso es en lo que más se confunden, por ahí si un área le va muy bien y la otra no tanto, buscan que el 7 sea un promedio, y en realidad tienen que llegar al 70% en las dos áreas para completar la regularidad. y la promoción. Bueno, hay que decirlo en caso. Exactamente, no, eso está bueno en la relación que hiciste, porque también nos, bueno, pasó el año pasado y el anterior, con toda esta cuestión de la virtualidad, que por ahí algunos sacaban, como decía Boa, sacaban 5 puntos, o sea, las 5 preguntas que se hacían de fisiología las tenían perfectamente bien, pero no tenían ninguna pregunta respondida de anatomía. Y bueno, y eso lógicamente se consideraba como que estaba desaprobado, ¿no es cierto?, por más que tengan el 100% de las respuestas de fisiología bien, había solo respuestas de anatomía, entonces eso indica que básicamente no han podido resolver las situaciones que se han planteado desde el punto de vista anatómico, entonces tiene que ser entonces un complemento entre las dos partes, como decía recién vos, Nancy. Así que me parece que está muy buena la aclaración para que eso no quede a lugar, porque si no también era algo que lo veíamos bastante frecuente en los exámenes, bueno, virtuales. Ahora en este caso ya vamos a tener los exámenes presenciales, como hacíamos antes de toda esta situación de pandemia, así que bueno, ya después los exámenes los vamos a plantear como veníamos haciendo antes y demás, y van a ser en alguna aula determinada, ¿sí? No van a ser virtuales como hacíamos el 2020 o el 2021. Bueno, ahí vamos a ver entonces esta parte de lo que veníamos mencionando, no sé si todos alcanzan a ver, yo acá ya no los veo más ustedes, solamente estoy con la presentación. Horacio, si querés ponerla... No se está viendo completa, se está viendo el... Ah, pará, a ver... Ocultar acá... Ahí se da... Ahí está, ahí está, ahora sí. Ahora se va a ver más grande. Está perfecto. Entonces, vamos a ver cómo está organizado, básicamente, como muchas de las otras asignaturas que seguramente están cursando, van a cursar, clases que serán algunas con más teoría que práctica, la mayoría tienen más teoría que práctica, pero en algunos casos van a tener acercamiento a algún material anatómico, o alguna partecita como para que sea no tan abstracto muchas cosas que uno por ahí menciona desde el punto de vista tanto anatómico como fisiológico. Bueno, el programa ya lo tienen cargado en el Cial, toda esa información está cargada en el Cial, está subida en el Cial. La bibliografía, que bueno, nosotros usamos algunos libros, tratamos de que sean los libros más accesibles, que tal vez, no es muy entretenidos, sí, pero que sean más bien simples, porque por ahí la profundidad con que se pretenden por ahí abordar determinados temas no es tanto, no es cierto, como por ahí nosotros pretendemos, como por ejemplo en el caso de los veterinarios, que le damos un enfoque como más fino, más detallado. Pero bueno, tenemos una bibliografía que yo se las voy a mostrar, hay algunos libros que por ahí recomendamos, de todas formas también hay, como decía la profe, hay algunos apuntes que han sido elaborados, ¿no es cierto?, algunos en forma conjunta, entre anatomía y fisiología, otras cuestiones que también les van a ayudar, les van a servir como para repasar y practicar un montón de situaciones, es el sitio web que elaboraron los profes de fisios, que abordan principalmente los sistemas que son realmente muy importantes desde el punto de vista de la producción animal, porque ese va a ser el enfoque fundamental que vamos a tener en esta asignatura, ¿no? Nos vamos a abordar principalmente aquellos aparatos y sistemas, un cierto conjunto de órdenes, que tienen que ver con la, principalmente el sustento de la producción animal, por eso van a ver que hay varias clases de la cuestión de la fisiología digestiva, varias clases por ahí que abordan la parte reproductiva, que son principalmente como los pilares más importantes de la producción animal. Y nos vamos a enfocar sobre todo en especies que tengan este interés productivo, los rumiantes y algo de sardos también van a estar bien. Bueno, el material anatómico es el que vamos a ofrecerles en alguna de las clases, en alguna de las clases vamos a ofrecerle algún tipo de material como para que ustedes tengan ese acercamiento un poquito más a lo práctico, ¿no es cierto?, la parte más, para nosotros, la más importante desde el punto de vista de la veterinaria, pero es para que ustedes vean algunos órganos, algunos aparatos y sistemas como para poder complementar esta teoría, ¿no? Como decía el profesor recién, tenemos estas dos situaciones, la condición de regular, la condición de promoción, y bueno, también estará la condición del alumno que abandona o que le va mal en los parciales y en los recuperatorios, esperemos que no sea así, pero estas son las dos condiciones, cuando aprueban los parciales con la nota mínima, ¿no es cierto?, que se está utilizando, que es el 5, que equivale al 50% de los contenidos, bueno, eso estará en condición de regularidad. Tiene la posibilidad, como lo hemos brindado durante mucho tiempo, de recuperar esos parciales que tienen aprobados con la intención de levantar la nota. Años anteriores, el año pasado puntualmente, me sorprendió que muchos por ahí se presentaban con la intención de levantar esa nota y desaprobaban, en vez de mejorar, les iba a favor, no sé. Bueno, está esa posibilidad, ¿no es cierto?, de presentarse al recuperatorio con la intención de levantar ese 5, superar, ¿no es cierto?, o al menos llegar al 7 o más, con la intención de lograr, ¿no es cierto?, la promoción. ¿Sí? Bueno, y la promoción creo que ya lo explicamos recién, lo dejó bien claro la profe Nancy, con el tema de lograr, ¿no es cierto?, el 7 en ambas partes, ¿no es cierto?, en la parte de anatomía y en la parte de fisiología, y con esa nota, ustedes entonces, tienen esa condición de promoción, donde después no tienen que rendir la materia, ya que es una promoción directa. No tienen coloquio, no tienen ningún tipo de evaluación posterior, simplemente es la nota que se les carga después, como nota de examen final. ¿Sí? Cualquier cosa, me preguntan algo por el micrófono, porque yo no los estoy viendo, así que cualquier cosita que no se entienda, preguntan por el chat, no lo voy a ver tampoco, me parece. Bueno, estos son algunos de los libros, algunos de los libros, hay infinidad de bibliografías, estos libros se los podemos compartir también a través del CIAR, ya están digitalizados, hay ediciones bastante nuevas, inclusive que ya están dando vuelta por las redes, así que nosotros utilizamos bastante, desde el punto de vista de la anatomía, es el libro que se denomina Anatomía de los animales domésticos, que tiene una importante cantidad de fotos, de esquemas, de figuras, de gráficos, y que lo hace bastante interesante para poder complementar toda la parte de texto, es un texto y atlas combinado, por eso lo hace bastante atractivo como para poder aprender sobre la anatomía de los animales domésticos. Este lo estamos utilizando mucho también en veterinaria, ya que existen otras alternativas, pero es un libro que se está usando muchísimo en todas las facultades donde se intenta enseñar y aprender anatomía animal, ¿no? Bueno, ya tenemos otro, yo no sé si cerrar el cursor, porque antes cuando quería marcar no me dejaba, y ahora tampoco, bueno, se ve que esto no lo he podido resolver durante un año y medio, no, no puedo marcar con el, con un puntero que aparecía en una vuelta, aparecía con un puntero láser, pero no lo logro encontrar ahora, a ver si está, no, no está. Bueno, no sé si cerrar el cursor, pero hay otro de los libros que se llama Anatomía Veterinaria, tiene menos cantidad, digamos, de cuestiones así gráficas, también es un libro bastante simple de comprender, pero no tiene tanta cuestión gráfica que por ahí ayuda bastante desde el punto de vista para poder comprender mucho mejor la cuestión más teórica de texto. Y vamos a hablar de la Fisiología Veterinaria, no sé si será uno de los libros que se, de cabecera que se está usando en fisio, hay también un montón de libros de Fisiología Veterinaria, pero creo que este librito también es bastante interesante, no solamente porque es actual, es un libro relativamente nuevo, sino que también tiene una gran cantidad de cuestión gráfica, muchos esquemas y demás, que un poco ayudan o favorecen la comprensión de todas estas temáticas que vamos a estar abordando. O sea, esos son algunos ejemplos de libros, después vamos a estar trabajando, como les decía, con algunas guías de estudio, el sitio web, voy ahí para atrás, no sé si cambia, ahí está, el sitio web este también es muy recomendable, ahí tienen un montón de información, inclusive muchos de los gráficos que ustedes van a ver, los esquemas y demás, son los que después también aparecen en las clases, o en las guías de estudio y demás, entonces hay un montón de información que es muy valiosa para poder comprender estas partes que son realmente una de las partes más importantes que tienen que ver con la cuestión de la producción animal, que eso va a ser la orientación que tiene todo esto, la anatomía y la fisiología, con un enfoque hacia la nutrición y un enfoque hacia la parte de la producción animal. Sí, Horacio, te iba a agregar un poquito, este libro sí se usa bastante en veterinario, está bueno por ahí para ampliar algo, el de Cunningham, pero hay en los dos links que nosotros hemos estado trabajando bastante, hay, como vos decías, están los esquemas, y están bastante de texto, algunos pocos audios, como para que ellos entiendan, que va complementado con las clases, y también va a haber algunos textos, que parte de esos textos están en estos links, que cuando terminamos de dar la clase, nosotros nos vamos a cargar en el Cial, pero son capítulos del antiguo libro, digamos, de fisiología para agronomía, que habíamos hecho en conjunto con... Sí, 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 para que les fuera más sencillo leer toda esta parte, o sea que es mucha la ayuda que se les entrega para que lo tengan bien clarito, o sea que no va a haber problema, me parece que con eso ya lo van a tener todo para poder... Sí, creo que con todo ese material creo que es más que suficiente como para que puedan comprender cada uno de los temas que se van a ir abordando. Claro, y lo tienen bastante acotado y didácticamente expresado como para poder realmente llegar a la promoción de la materia, que eso es a lo que apuntamos siempre. Sí, exactamente. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. En la presentación que está cargada en el Cial, no están los links de esos que hablan en el sitio web. No, no están los links, pero los puse, me acordé que me los había compartido Cecilia hace unos días, y me acordé recién esta mañana y los puse a mí porque me parecía que era una información valiosa, que sepan que existe eso, que está disponible, y después los profes se los van a cargar a esos sitios, o se los cargo yo, no tengo problema, pero no están en la presentación. No, no están. Sí, pero lo van a tener mientras cursen, o sea que no va a haber problema, los van a tener para trabajar, chicos. Exactamente. Sí. Bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a darle, comienzo a la asignatura, pero tenemos que, digamos, de alguna manera introducirnos en estas dos disciplinas, ¿no es cierto?, la anatomía y la fisiología que van de la mano, ¿no es cierto?, entender la estructura del cuerpo es fundamental, y comprender cómo funciona, también es una parte realmente esencial para poder después interpretar todo lo que sigue. Es decir, formas, funciones, estructuras y funciones siempre van hermanadas y encadenadas en todo sentido, y por eso es que esta materia está diagramada de esta manera, ¿no? Es lo mismo que nosotros intentamos con los chicos de veterinaria, ¿no es cierto?, con los alumnos de veterinaria, pasa que lo hacemos de manera independiente, anatomía por un lado, y posteriormente en otro año la fisiología, pero la intención es que eso después, ese conocimiento se junte, se reúna, se encadene, lo mismo pasa con la parte más microscópica, si se quiere, y bueno, de esa manera ir eslabonando todos los conocimientos con la intención de que el estudiante pueda comprender cómo es el cuerpo de los animales y cómo funciona, para después poder comprender todo lo que sigue posteriormente, es fundamental, por eso son materias que están en los primeros años en todas las currículas. ¿Hay alguien que quiere entrar ahí? A ver, espérenme un cachito, porque está cada rato tingui, tingui, y ahí está. Entonces, a ver, vamos de nuevo a la presentación, bueno, y estos son algunos conceptos muy básicos que también se los ofrecemos a los estudiantes de veterinaria, comprender qué es cada una de estas asignaturas, que de alguna manera ya lo mencioné, que es la anatomía, y que es medianamente la fisiología, ¿no es cierto? Esta es una rama de la ciencia biológica, una rama morfológica básicamente, que se encarga de comprender cómo es el cuerpo de los animales. En este caso nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente a especies de gran interés desde el punto de vista de la producción animal. En veterinaria, digamos, abarcamos algunas otras especies que nosotros ahora no vamos a estar tocando, pero hay muchas similitudes, básicamente no hay tampoco grandes diferencias entre una especie y la otra. Sí, vamos a estar enfocándonos principalmente en los rumiantes, en los rumiantes, en los herbívoros rumiantes, vaca, uveo, hija, cabra, y algo también se verá desde el punto de vista de lo que pasa con los cerdos, ¿no? Que son las dos especies que después van a retomar al punto de vista de la nutrición, de la producción animal, van a tener algunas materias vinculadas a la producción lechera, a la producción cárnica, bueno, hay producción porcina y demás, y esa es un poco la intención. Primero, comprender cómo es el cuerpo, al menos de estas partes que vamos a estudiar, o no vamos a estudiar absolutamente todo el cuerpo del animal, sino que nos vamos a enfocar en aquellos sistemas de órganos o aparatos vinculados fundamentalmente con el soporte o sostén de la producción, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hace la anatomía, estudiar básicamente la estructura, la forma, el tamaño, las ubicaciones, las relaciones, todo, cómo se relacionan los órganos del cuerpo. Bueno, la palabra ahí, un poco para que tengan una noción de dónde proviene, eso, separar cortando, digamos, de manera metálica, ¿no es cierto? Esa es la intención que hacen todos los, los que enseñan anatomía y que intentan también que se repliquen los alumnos, que esa herramienta, ¿no es cierto?, que es la disección del cadáver, permita comprender cómo es el cuerpo de los animales y qué hablas por debajo de la piel. Y esa es la herramienta fundamental que se utiliza en la enseñanza y en el aprendizaje de la anatomía, ya sea de los animales o de cualquier otra especie, como pasa también en la anatomía humana. Nosotros vamos a estar abordando principalmente, como decía recién, alguna especie de interés productivo, de alguna manera vamos a hacer algo comparativo, por eso ahí está mencionada la anatomía comparada, ¿no? En veterinaria también nos metemos en la anatomía de los carnívoros, en la anatomía del caballo, bueno, en algunas especies que ustedes por ahora no vamos a estar estudiando. Y va a ser principalmente el estudio que hacemos desde el punto de vista anatómico macroscópico, es decir, no vamos a meternos en la cuestión histológica, ni en la célula y demás, sino que es más bien cómo estos válganos se asocian para formar aparatos y sistemas y poder llevar a cabo alguna función en particular, es decir, vamos a hacer una anatomía bien macroscópica. De todas formas, en algún momento algunas cuestiones más micro seguramente vamos a estar mencionando o abordando. Cualquier cosita que no se comprenda, no se escuche, se corte por ahí la conexión, porque es bastante también probable, preguntan sin ningún inconveniente. Bueno, como estaba mencionando recién, hay una relación muy estrecha entre estas dos asignaturas y se quedaron estas dos ramas de las ciencias morfológicas o biológicas, que es la anatomía y la fisiología, ¿no es cierto? Una se encarga más bien de comprender cómo es el cuerpo de los animales, como ya lo dijimos, y otra se encarga de estudiar cómo funcionan, ¿no es cierto?, todas las partes que componen ese cuerpo animal. Todos los conjuntos de órganos, los sistemas, los aparatos y demás, van a estar, lógicamente, trabajando en su conjunto para poder llevar a cabo funciones determinadas. Y eso va a ser un poco el lugar que toma esta asignatura, poder juntar estas cuestiones, saber cómo es el cuerpo, al menos, de estos aparatos y sistemas, estos órganos, de estos conjuntos de órganos, y saber cómo funcionan estos aparatos y sistemas, ¿no? Como decía recién, no vamos a abordar absolutamente todo el cuerpo del animal, hay grandes áreas de la anatomía que no las vamos a estar estudiando, hay muchas partes de la anatomía que no vamos a estar estudiando, pero bueno, nos vamos a enfocar fundamentalmente en aquellos sistemas de órganos vinculados, como decíamos, en la producción, en la producción animal. Por eso hay temas que abordan la parte de la fisiología digestiva, otro de la parte reproductiva, otro de la parte cardiovascular, es decir, cómo se distribuye después este sistema, cómo distribuye los nutrientes y demás en todo el cuerpo, bueno, son temas realmente muy importantes que hacen entonces a la producción animal. Bueno, para que nosotros nos ordenamos muchas cosas, de alguna manera ocurre lo mismo con los vegetales, con las plantas, que tal vez ustedes están más familiarizados con eso, pero a la organización jerárquica o estructural del cuerpo animal, lógicamente que hay niveles inferiores a las células, más pequeños, hasta niveles subatómicos, pero nosotros vamos a empezar a estudiar principalmente desde el punto de vista anatómico y después también se complementará toda la cuestión de las funciones, desde el punto de vista fisiológico, a partir de lo que sería principalmente órganos, que es el conjunto o el agrupamiento de tejidos que se organizan de tal manera para formar órganos especializados y esos órganos especializados van a estar reuniéndose, van a estar asociados con otros para formar aparatos y sistemas con la intención de poder llevar a cabo o alguna función en particular. Esto es el órgano en jerárquico, ¿no es cierto?, comenzando a partir de la célula, pero sabemos que hay cosas inclusive dentro de la célula y dentro de las organelas y demás, pero esto es para hacerlo más simple, ¿no es cierto?, a partir de lo que sería órgano. Eso es lo que vamos a estar trabajando. La intención es al menos conocer, como decíamos hace un ratito, los principales aparatos y cístulos que van a ser el sustento, ¿no es cierto?, un poco de la producción animal. La clase que viene van a abordar el sistema o aparato digestivo. Hoy vamos a empezar a ver un sistema, en realidad un sistema bastante complejo, que es el sistema que se encarga de coordinar, dos sistemas vamos a estar, que trabajan en conjunto, que se encargan de coordinar básicamente todas las funciones del cuerpo, que es el sistema nervioso y el sistema endócrino. Son los dos sistemas que en conjunto van a trabajar para mantener, ¿no es cierto?, en su función, digamos, coordinar absolutamente todas las funciones del cuerpo de los individuos. Bueno, ¿debo que se haga alguna noción de al menos alguna cuestión vinculada al lenguaje, anatómico? Porque ustedes van a empezar a ver algunos de estos textos, libros, apuntes, guías de estudio y demás, que se habla y se escribe y aparecen determinados términos que, bueno, hay que tratar de comprenderlos para poder, lógicamente, entender todo lo que sigue, para poder comprender esos textos, esos libros y demás, necesitamos tener alguna noción de algo del lenguaje anatómico, tampoco va a ser, nos vamos a meter en el detalle fino, pero algunos necesitamos conocer pequeños términos que son utilizados y que aparecen con mucha frecuencia en todos los libros de texto, en la bibliografía y en todo esto que habíamos mencionado anteriormente, que es el material que ustedes van a ir estudiando y van a ir leyendo. Bueno, estos son cuatro términos, cuatro nombres anatómicos que se utilizan permanentemente, son bastante simples de comprender, se utilizan básicamente para cualquier parte del animal, inclusive para órganos aislados, se pueden utilizar básicamente para describir de todo un poco, no son términos muy específicos, si se quiere. Pero bueno, es el lenguaje que ustedes van a empezar a encontrar en la bibliografía, por eso es necesario comprender qué es lo que significan estos, al menos estos cuatro términos, después veremos algunos más que pueden llegar a aparecer, pero estos son los cuatro términos anatómicos más generales que se pueden aplicar para describir, para darle una posición de determinada obra o para una parte o una ubicación o una dirección como dice ahí. ¿Qué es lo que indican cada uno de estos nombres? Acá tenemos el esquema de un equino de un caballo como metido dentro de una caja transparente con sus cuatro con sus cuatro grados y fíjense que acá aparece un término que está cerquita de la cabeza que se llama cranial, un término que está cerquita de la cola que se llama caudal, un término que está más cerca del piso ventral y un término que está arriba del animal que es dorsal. Básicamente esos nombres lo que están intentando reemplazar es un lenguaje cotidiano que uno utiliza permanentemente. Cuando yo quiero decir que una estructura anatómica, un elemento, una estructura anatómica está más adelante de otro, por ejemplo, de otro elemento anatómico, digo, está acranial, en vez de decir está delante, digo, está craneal. Craneal indica que esa estructura anatómica está dirigida hacia la región de la cabeza, está más cerca de la cabeza, tiene una posición más cercana a la cabeza. No quiere decir que tenga que estar en la cabeza, significa que está más adelante, ¿sí? Si yo me enfojo, por ejemplo, para que sea algo bien simple, en los miembros, estos miembros que tenemos acá se llaman miembros torácicos, no me voy a meter en el lenguaje propio, así, de que intentamos que aprendan los de veterinaria, los miembros que ustedes ven acá son los miembros tóxicos y están a través respecto de estos miembros que están más atrás. Entonces, el término craneal indica que esa estructura, en este caso, los miembros están adelante, más hacia adelante. Y eso lo puedo utilizar, ya vamos a ver en una imagen para que sea inclusive más gráfica la cuestión, lo puedo utilizar básicamente en cualquier parte del animal. Entonces, si yo en un examen, por ejemplo, en una situación de examen, le digo, bueno, ¿cómo se ubican las glándulas del aparato reproductor del macho, las glándulas accesorias del aparato reproductor del macho, en sentido para no ser hacia caudal? Porque están ordenadas esas glándulas, están ordenadas, hay una que está más adelante, otra que está un poquito más atrás y otra que está bien atrás. Bueno, ese sería el concepto. ¿Qué indica el craneal que está más cerca, orientado más cerca o dirigido hacia la región de la cabeza? Lógicamente que el término caudal está indicando todo lo contrario, es decir, que es una estructura natural, un elemento que se orienta, que se dirige o está posicionado más hacia atrás, más hacia atrás. Cáudal significa cola, por eso aparece este nombre. Cáudal significa que ese elemento anatómico, uy se me fue, que ese elemento anatómico, ¿sí? Ese elemento anatómico, sea, el que sea, está orientado más cerca de la cola, está más atrás, está más atrás. Para ese lenguaje que parece bastante obvio, aparece de manera muy muy frecuente en toda la literatura que ustedes van a empezar a leer, a estudiar, ¿sí? Son términos que necesitamos conocer al menos estos cuatro para poder comprender las descripciones que se hacen, las que vamos a estar haciendo en cada uno de los temas que se van a ir abordando, ¿sí? En cada uno de los temas vamos a decir, bueno, esta craneal, esta caudal, esta gorsal, ¿qué significa todo eso? Esa es la intención. Y vamos a emplazar básicamente el lenguaje cotidiano que uno utiliza permanentemente. Bueno, dosal, igualmente, son términos opuestos, dorsal, hace referencia a que ese elemento anatómico, esa estructura, está más cerca del dorso del animal, más arriba sería, ¿no? Más arriba. Por ejemplo, si yo miro la oreja del animal respecto al ojo, y sí, la oreja está más adorsal que el ojo del animal, está más adoriva, ¿sí? Eso indica esa palabra dorsal. Se puede aplicar básicamente también a cualquier parte del animal, ya sean órganos aislados o un conjunto de órganos o el animal completo, bueno, en definitiva, indica eso. Algo dorsal significa que está arriba, ¿sí? Adorsal de tal cosa es que por arriba de esa estructura hay algo, ¿no? Eso es lo que está indicando la palabra dorsal. Y bancal, que es completamente alto, esto indica que está más cerca del vientre del animal, más cerca del piso o del sustento, digamos, el sustento del lugar donde está pisando el animal, bueno, ventrala hace referencia porque está más cerca del vientre, está más abajo. Después vamos a ver una imagen donde hay un esquema y una baja donde podemos practicar un poquito esta cuestión del lenguaje, pero no es tan complejo, estos son cuatro términos anatómicos que lo vamos a utilizar de forma bastante seguida y por eso es la intención de que lo podamos comprender. Bueno, también otras cuestiones vinculadas a esto, muchos esquemas, muchos gráficos, fotos que aparecen en los libros tanto de anatomía como de fisiología, porque no es un lenguaje que se use solamente en anatomía, se usa en todas estas ciencias morfológicas, ¿no es cierto?, vinculadas principalmente a la medicina veterinaria y por eso nosotros necesitamos que el estudiante medianamente comprenda todo esto porque es el lenguaje que lo va a usar básicamente en toda su carrera y posteriormente como también como egresado. Entonces, bueno, existen también una serie de cortes que se practican, cortes anatómicos, cortes reales que se practican sobre los cadáveres con la intención de comprender cómo es ese animal por dentro, ¿sí? Entonces, se hacen cortes anatómicos con la intención de poder observar internamente cómo es el cuerpo de los animales. también se pueden trazar planos imaginarios que eso también van a ver que hay esquemas dibujos, fotos y demás donde se han confeccionado ¿no es cierto? a partir del corte pero que son en definitiva planos que se trazan de manera imaginaria. ¿Qué quiere ser un corte mediano? Un corte mediano es un corte que pasa justamente por el medio del animal y tiene que ser justamente por ahí no puede pasar por otro lado. Si uno tiene que practicar un corte mediano tiene que realizar un corte mediano tiene que pasar justamente por el medio ¿sí? Se puede hacer solamente uno no se puede hacer varios cortes si no pasó por el medio ese corte ya digamos perdimos la posibilidad ya no tenemos más chance de hacer el corte mediano se hace uno solo y tiene que caer justamente en el medio y si yo hago un corte mediano después externamente me van a quedar como dos mitades deberían ser prácticamente idénticas desde afuera porque internamente siempre va a haber alguna variante ¿no? siempre hay una pequeña variante en algunos casos bastante evidentes pero en definitiva ese corte mediano me permite dividir el cuerpo en dos mitades una mitad derecha y una mitad izquierda si yo hago un corte ese corte mediano voy a estar organizando un corte que se denomina sagital o también llamado corte mediano mediano es básicamente lo mismo el término para mediano o sagital están indicando que ese corte está pasando por el costado del medio del animal ¿sí? por eso acá sí ya se pueden hacer un sinnúmero de cortes si uno tiene una herramienta de corte muy precisa podemos hacer la cantidad que tenemos y de esa manera vamos a tener también dos partes cuando uno hace un corte sagital si practicamos uno solo vamos a tener dos partes que nos van a quedar desiguales ¿sí? van a quedar desiguales asimétricas y esas partes una parte va a ser generalmente más chica que otra la parte más pequeña es la parte latera y la parte más grande es la parte medial son otros términos que aparecen que tienen que ver con el lenguaje el lenguaje anatómico lateral quiere decir que está más afuera más hacia el costado y medial significa que está más hacia el plano medio también se pueden hacer un sinnúmero de cortes transversales eso también se practica muchísimo para poder observar las estructuras las relaciones entre distintos elementos anatómicos las posiciones de órganos y demás estos cortes transversales también se utilizan muchísimo y esos cortes me permiten comprender entonces principalmente la relación que existe entre estructuras anatómicas ¿no es cierto? bueno cuando uno hace un corte transversal que siempre tiene que ser perpendicular a la estructura al eje de mayor longitud de esa estructura que estoy cortando que lo puede hacer en el animal entero puede ser una parte aislada del animal cuando yo corto transversalmente voy a tener dos partes si yo corto transversalmente el tamaño del animal vamos a volver a la figura del caballo supongamos que yo corto transversalmente el tamaño del animal corto transversalmente haciendo un corte perpendicular siempre teniendo en cuenta cuál es el eje de mayor longitud de la estructura voy a tener una parte mirando hacia adelante y otra parte hacia atrás entonces volvamos a utilizar el lenguaje anatómico una parte craneal y una parte caudal una parte craneal al corte y una parte caudal a ese corte bueno esos son términos que van apareciendo y que se van utilizando bastante en todos los libros de anatomía veterinaria y también lo van a ver también en mucho del lenguaje que se usa en fisiología para el último vamos a meter es un corte bastante complejo que realmente no sé si le va a aportar demasiado lo importante es que se comprena que cuando ustedes vayan viendo la literatura vayan observando y leyendo y estudiando la biografía van a empezar a aparecer todos estos términos que son términos que tienen que ver con la descripción de los elementos anatómicos y la idea es que uno mayormente comprenda qué significa para poder lógicamente entender lo que uno está leyendo porque empezamos a incorporar algún lenguaje que tal vez ustedes no lo hayan escuchado en otras ocasiones ¿sí? bueno acá tenemos un esquema que yo les decía ven hay un dibujo bastante bien logrado un esquema bien coloreado y demás de un montón de estructuras anatómicas hay huesos hay vísceras de todo tipo corazones partes del estor son algunas partecitas que vamos a estar abordando en las diferentes clases ¿no es cierto? en las diferentes clases entonces por ejemplo nos vamos a enfocar en el corazón esto que ustedes están viendo acá dentro de la cavidad torácica bien protegido por las costillas y demás eso que están viendo ahí es el corazón ¿no es cierto? está medio tapado ahí por algunos huesos pero bueno eso que se observa ahí es el corazón ¿sí? el órgano esencial del sistema cardiovascular que es lo que permite bombar y llevar la sangre a todos lados ¿sí? entonces ahí tenemos el corazón entonces el corazón ¿sí? el corazón por ejemplo tiene una posición craneal respecto a esta parte del estómago que estamos viendo acá ¿sí? esa partecita que estoy marcando que la verdad no sé si se está viendo el puntero pero esa partecita del estómago ya vamos a saber cómo se llama qué función cumple qué aspecto tiene y demás esa estructura esa parte es una porción del estómago de la vaca ¿sí? y está a caudal del corazón está lógicamente no cerquita pero no está en la misma cavidad no está el estómago del corazón dentro del mismo lugar dentro de la misma cavidad eso después ya lo vamos a entender mejor pero es simplemente para comprender un poco el uso la utilidad la utilización de estos términos o este lenguaje anatómico ¿no? entonces el corazón se ubica a craneal a craneal de esta partecita del estómago que se llama retículo bueno por ejemplo al dorsar del corazón al dorsar del corazón está transitando el esófago el esófago que comienza ahí en la unión de cabeza y cuello el esófago recorre ahí todo el cuello y pasa sobre el corazón pasa a dorsal del corazón después se mete dentro del estómago ahí finaliza bueno y así podemos hacer un montón de ejemplos nos vamos más atrás en la parte más caudal del cuerpo de la vaca nos vamos acá en esta parte caudal y ahí fíjense está la vejiga que uno no habla de almacenamiento de orina la vejiga se relaciona a dorsar con parte del aparato reproductor con la vagina con parte del útero que quiere decir que se relaciona a dorsar que bueno que arriba de la vejiga está parte del aparato reproductor y arriba digamos mama dorsal del aparato reproductor está el recto que es el recto la última parte del intestino grueso la última parte digamos del aparato digestivo fíjense cómo hay la relación de todas estas estructuras anatómicas el recto que es parte del aparato digestivo el útero y la vagina que son porciones del aparato reproductor y la vejiga urinaria que es parte del sistema urinario y están todos unos pegaditos uno grosable el otro como quieran decirlo entonces eso es parte de la utilidad que tiene comprender este lenguaje este lenguaje anatómico que lo van a lo van a ver permanentemente en cada uno de los temas que vamos a estar abordando bueno dos alguno que quiera preguntar algo a través del micrófono porque no no los estoy viendo no puedo ver el chat tampoco no sé si hay alguna pregunta respecto a esto profe para usar los términos craneal ventral dorsal caudal siempre un punto de referencia usted hizo recién del corazón el corazón craneal del estómago claro exactamente si bien si siempre se hace un punto de referencia o tomamos esa estructura porque vos intentas es describir la posición de ese elemento anatómico entonces al describir la posición tenés que de alguna manera relacionarlo con otras estructuras con otros elementos ¿sí? que esa es un poco la intención nosotros en veterinaria lo 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 utilizamos mucho y hacemos mucho encartida en eso porque después la intención es que el estudiante de veterinaria y sobre todo el profesional tenga una idea de dónde está cada elemento anatómico porque lo van a tener que revisar el animal van a tener que saber dónde está ese corazón dónde está esa parte del estómago dónde está la vejiga dónde está el esófago porque esa es la intención después van a trabajar sobre un paciente vivo bueno ustedes van a tener un acercamiento un poco más destinado hacia la producción no tanto a la cuestión clínica ¿no es cierto? entonces pero lo que van a ver es que al menos conozcan que este lenguaje se utiliza y ahí lo van a encontrar en toda la literatura que van a estar abordando que van a estar viendo que se comprendan cuál es el significado de estos de este lenguaje anatómico ¿no? entonces va a simplemente mostrar que se pueden hacer numerosos ejemplos se pueden mencionar numerosos ejemplos para para darle una una explicación a cada uno de estos de estos términos ¿sí? bueno que se yo a la glándula mamaria ven ahí tienen la glándula mamaria que es otro otra parte que vamos a estar estudiando desde el punto de vista anatómico fisiológico y demás y bueno y está en una posición ventral ¿no? está bastante ventral en una región particular del cuerpo del animal y está posicionada ventralmente ahí está adherida a la parte ventral de los músculos abdominales bueno eso indica que está ahí abajo ¿no? que está bien bien a ventral claro esa es un poco la idea de conocer al menos estos cuatro términos que son muy generales muy utilizados que van a aparecer permanentemente en la literatura que ustedes van a empezar a abordar bueno y ahora vamos a ver un sistema que es un sistema complejo es un sistema que se encarga como les decía de coordinar y realmente para controlar todas las funciones del cuerpo en general nosotros en veterinario lo estudiamos básicamente casi al último de la primera parte lo seguimos estudiando durante toda la carrera ¿no? el sistema nervioso y el sistema endógeno porque son los dos sistemas que trabajan en conjunto para poder controlar todas las funciones del cuerpo ¿sí? para poder controlar absolutamente todas las funciones del cuerpo y además principalmente el sistema nervioso permite interactuar con el medio en el cual está inmenso ese individuo es decir el medio ambiente donde está ese individuo entonces mediante los órganos de los sentidos el olfato la visión la audición el gusto el tacto todo eso permite que el individuo tenga una relación con el ambiente y obviamente responda a esos cambios que recibe o esas influencias que recibe del medio que lo está rodeando entonces es un sistema muy complejo el sistema nervioso es el sistema más complejo del individuo donde hay un montón de partes que se encargan de trabajar permanentemente respondiendo un montón de innumerables estímulos con la intención de de mantener ese individuo con todas sus funciones dentro de límites fisiológicos que sean compatibles lógicamente con la vida ¿no? bueno ahora es un poco lo que acabo de anticipar de alguna manera estos dos sistemas estos dos sistemas trabajan en conjunto bueno lo responde rápidamente trabaja de una manera muy rápida ese es el sistema nervioso que trabaja de una forma muy particular y elabora respuestas de manera muy rápida comparándolo con el sistema endócreo que toma más tiempo ¿no es cierto? en regular todas estas funciones ahí aparecen algunos términos que los van a estudiar desde el punto de vista fisiológico ahí no sé que acabo de tocar sin querer no sé si apareció en la presentación bueno lo que hacen estos dos sistemas que trabajan en conjunto el sistema endócreo y el sistema nervioso es mantener ¿no es cierto? esa homeostasis ese equilibrio del medio interno de lo que se denomina el medio interno de cada uno de los individuos inclusive en nosotros ocurre exactamente que se denomina el medio interno de los individuos que se denomina